Hola amigos, bueno bienvenidos a Local, como siempre con novedades, estamos en plena temporada de casa menor así que vamos a mostrar un rifle ideal para eso, el nitro pistón y obviamente también para tirar, para hacer tiro deportivo, aquel que quiere tirar solamente al blanco también es ideal es un rifle muy muy potente, de los más potentes del mercado es de la marca Fox, ya de la conocida marca Fox un rifle de muy muy buena calidad, muy buena manufactura viene, como decíamos, nitro pistón, picate la báscula que es muy grande genera una potencia tremenda viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35 posee alza, regulable en altura y en deriva el guion, que lo podemos cambiar podemos ponerle, viene ya provisto con diferentes tipos de guion así que lo podemos intercambiar y el supresor de sonido que tenemos acá adelante lo podemos usar o no si es el rosque lo podemos guardar o si no lo colocamos para que el rifle no haga tanto ruido bueno, como tenemos acá atrás el seguro el seguro es automático, una vez que quebramos el rifle si lo abrimos, vamos a mostrarlo abrimos, quebramos el rifle y cerramos, el seguro se coloca automáticamente o sea que para poder dispararlo como una medida de seguridad hay que sacarlo previamente bueno, nada, como decíamos, un rifle de los más potentes del mercado de muy buena calidad, una culata de madera con cedrinados muy lindo, muy buen acabado y como decíamos, en calibre 5.5 y 6.35 los dos ideales, súper recomendables para cazar así que para todo lo que es casa menor así que bueno, nada envíos a todo el país como siempre es un producto de venta libre y bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades